Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? No es una sorpresa para nadie que se lesione Thomas Vermaillen. De hecho, lo ha vuelto a hacer este pasado domingo en el partido de liga contra el Levante. Por eso el Barcelona tiene decidido fichar a un central este mercado de invierno, o incluso dos. Se están barajando varios nombres, entre ellos Jason Murillo, el central colombiano de Valencia, Daniele Rugani, el central italiano de la Juve, incluso no descarta subir a Chumi el canterano para el primer equipo. Pero ahora viene en notición. Según un medio holandés, el Barcelona anunciará mañana por la tarde la cesión del central colombiano Jason Murillo hasta final de temporada. Y no solamente eso, sino fichará al Golden Boy, al central y estrella del Ajax y de la selección holandesa Mati Delitz. El mismo medio afirma que la operación se puede cerrar por unos 50 millones de euros. El jugador será el nuevo jugador del Barcelona a partir de enero y firmará por cinco temporadas. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. Gracias.